El presentador lleva menos de un año en el matutino William Valdez sale de estrella TV foto Instagram la noticia de la salida de William Valdez del programa buenos días familia de estrella TV sorprendió a todos sus fans ya que sucede a menos de un año de que se hiciera oficial su entrada al matutino. Aunque los detalles de la salida del presentador no son claras la televisora latina emitió un comunicado en donde cita diferencias creativas como el motivo del inesperado retiro. Hemos llegado a un mutuo acuerdo de separación con William debido a diferencias creativas. Le deseamos a William mucho éxito en sus proyectos futuros y le agradecemos por sus contribuciones al éxito de buenos días familia, dice el comunicado oficial. Un día anterior, Valdez había confirmado su salida vía un mensaje en Instagram. Quiero agradecer a estrella TV por creer en mí y por esta gran oportunidad de acercarme a Los Ángeles, la ciudad de los sueños, a mis compañeros por su profesionalismo, a los técnicos, maquillistas y a todos los que me acompañaron en esta increíble etapa en buenos días familia, mi más sincera gratitud, se lee en el comunicado del famoso. Estoy comprometido a seguirme preparando y a darles lo mejor de mí, muy pronto les contaré cuál será ese próximo gran proyecto. Gracias por su cariño, concluyó.